¿Qué es el Templo de la Sabiduría? Yo entré como mechona, los mechones están llenos de curiosidad y de maravilla al entrar a la universidad, al Templo de la Sabiduría. Y entonces vivía en una casa que me arrendaba una pieza, digamos, como estudiante y la hija de la casa me dijo que iba a ir a una reunión política porque se elegía el presidente de la federación. Y fuimos. Y entonces yo también tenía derecho a voto. Y este hombre, no encontré, que hablaba cosas muy interesantes y era mi marido. Y después de un tiempo, un año, un año y tanto, por algún asunto burocrático o de una pelea de centros de alumnos, yo era miembro del centro de alumnos ya, tuve que ir a defender mi centro frente a la agresión del centro de pedagogía. Y ahí, ahí nos conocimos. Y bueno, yo lo conocí nomás, pero este señor, qué sé yo, después me pidió la dirección y todo lo demás. Y después empezamos a salir juntos y así fue la cosa. Gracias.